El animalito no se canta de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a empezar. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto, cuando mira la chiquilla se agazapa y te da un salto. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto, cuando mira la chiquilla se agazapa y te da un salto. Ese animalito no se canta de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a empezar. Ese animalito no se canta de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a empezar. Ese animalito no se canta de jugar. Ese animalito no se canta de jugar. Ese animalito no se canta de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a empezar. Ese animalito no se canta de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a empezar. a mí, a mí, a mí, a mí, le gusta la carne... Gracias.